La derrama para Baja California parece ir a la baja comparado con el 2015, pues la misma Secretaría de Turismo reportó que el año pasado fueron 80 millones de dólares y para este 2016 sumaron 455 millones de pesos, más 8.5 por parte de los cruceros. Mientras que la afluencia, que fue mayor este año por 23 mil personas, tuvo menor presencia de turismo estadounidense. El subsecretario de Turismo, Ipsle Leavier, detalló que el promedio de ocupación hotelera en 2016 fue del 73%, pero para San Felipe fue el 100%, 92% para Ensenada y el 85% para Playas de Rosarito. Casi 80 mil personas que pernoctaron fuera de hoteles y más de 51 mil que lo hicieron en hoteles, es decir, en total estamos hablando de 131 mil personas que pernoctaron, lo que técnicamente le llamamos turistas. Y fueron otros 126 mil excursionistas, es decir, personas que no pernoctaron, personas que estuvieron solamente por un plazo de algunas horas. Destacó que no hubo pérdidas lamentables por ahogamiento en aguas de Baja California, comparado con el 2014 cuando se registraron siete personas fallecidas en diversas playas. Respecto a los accidentes, aunque lamentó los casos en Cuesta Blanca, Leavier señaló que no eran turistas los implicados y el único incidente fue el de la carretera Mexicali-San Felipe donde hubo un deceso. En 2015 el reporte de la Secretaría de Turismo señala que la derrama de 80 millones de dólares para Rosarito fueron 19.6, Ensenada 19.3 millones, Tijuana 17.5 millones, la cual tuvo este año 7.2 millones de dólares, para Mexicali 10.9, San Felipe 7.6, San Quintín y Tecate sumados 4 millones. No quiere decir que el visitante extranjero ya no viene, sigue viniendo, pero hoy en día tiene una participación más importante el mercado nacional que el mercado extranjero. En Tijuana, para UTV, Unirradio informa Esteban Merlo.